Lo que fue una obra anunciada con bombos y platillos en febrero pasado, ahora luce de esta manera. Montículos de desmonte y basura, buzones y cables de electricidad expuestos y roturas de tuberías son los elementos que aquejan a los vecinos de las avenidas Isidro Alcibar y Miguel Grau en San Martín de Porres. La lentitud en la ejecución de la obra de mejoramiento de las pistas y veredas por parte del gobierno regional de Lima Metropolitana mantiene en constante reclamo a los residentes quienes llevan cuatro meses bajo este escenario. Estamos perjudicados totalmente. ¿Cómo se generó esto? Con el tractor, que vienen a sacar la tierra, no sé si no manejan planos o no, no sé cómo trabajan estas obras. Nos rompen cables, nos rompen agua, nos rompen... ya estamos hartos. Y a consecuencia de que la obra no ha recogido todos estos desmontes que están acá son que los vecinos de costumbre en todo lado amontonan sus basuras. Un día, otro día, imagínense la contaminación, las moscas, todo el perjuicio que nos causan nosotros. Como vemos, los buzones lucen de esta manera, con la tapa totalmente descubierta. La única medida de seguridad es esta madera. Mi madre es anciana, su única distracción, mirar a la calle. Todos los días la sacábamos, tenía dos grasas acá y la sentábamos. O la cruzábamos a mi casa, yo vivo al frente. Acá vemos una altura de 50 centímetros. Mi mamá prácticamente secuestrada, llora, sáquenme, llévenme, no podemos, mire. Al respecto, el gobierno regional de Lima Metropolitana explicó que el retraso se debe a que aún no se tiene el visto bueno por parte de CEDAPAL sobre la renovación de tuberías, obra que estaba dentro del proyecto. Esto no se debe a prever antes de romper veredas, antes de romper pistas, el cambio de tubería total de esta obra. ¿Por qué recién cuando ya está, digamos, en esta situación se prevé esto? Claro, es que al inicio de la obra tenía solamente preaprobado un tramo nada más. Será alrededor de dos o tres cuadras. Pero ya en campo hay unos procesos que se llaman como vicios ocultos, que cuando tú estás en plena ejecución, tú descubres más falta de esta tubería. Sostiene que está en constante coordinación con la empresa de servicio de agua potable, por lo que en 15 días se estaría iniciando con las acciones de mejoramiento de alcantarillado para que a finales de agosto toda la obra ya esté terminada. En tanto, en un comunicado CEDAPAL aclaró que el proyecto aún no cuenta con su autorización, ya que la documentación presentada por el gobierno regional de Lima fue recién el pasado 21 de junio. Cabe señalar que al realizar un recorrido, notamos que en un tramo de la avenida Miguel Grau se ha iniciado con el encofrado de veredas.